Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo video tutorial de CREA. Hoy os voy a explicar cómo realizar un patrón AB curvo. Pulsamos sobre el botón patrones. Actualmente tenemos seleccionado el patrón recto, en mi caso vamos a seleccionar el patrón curvo. Damos OK. Vamos a marcar un punto A. Voy a empezar a marcar un ligero giro a izquierdas. Si se nos oculta el botón con dar a herramientas y dar a SIM, nos aparece de nuevo el botón para realizar las curvas. Es decir, la letra O, si la pulso accidentalmente, me hace ocultar este panel, pero si doy herramientas y SIM, me vuelve a aparecer. Voy a empezar a girar a derechas. Marcamos otra pequeña curva. Cuando lleguemos al final, pulsamos el punto B y vamos a ir desplazando la línea. Por ejemplo, vamos a hacer como que cambiamos de mano, para que veáis cómo me va generando paralelamente este patrón. Como veis, vamos a dar un poquito más de velocidad para que avance más. Veis que van apareciendo nuevos patrones a medida que voy cambiando. Simplemente lo último, cuando queráis coger cualquiera de estas líneas que os va pintando, os orientáis, damos al botón de automático y ya estaría. Hasta aquí este breve video tutorial sobre el patrón curvo y nos vemos en nuevos video tutoriales.